y estamos en un episodio comentar que Ikeda Atsuyu lo subí hasta el 19 no me ha aprendido nada entonces yo creo que es lo que dije de que no aprende nada o si aprende aprende a cuenta gotas y entonces ya lo veremos más adelante porque no es mal Pokémon pero no tiene nada para aprender entonces iremos acumulando MT y todo eso y a ver si le podemos enseñar algo por suerte va a poder aprender surf creo creo que pusimos lo de que tenga compatibilidad con las MT o sea las MO de su tipo o sea las que aprendían las puede aprender no sé si eso luego lo alteramos o no lo randomizamos pero creo que no vale he puesto a topo me acuerdo que no lo he enseñado vale me ha salido fuerte o sea es neutro tiene mudar piel o sea se cura mudando la piel eso es bueno a ver bueno sí tiene muy buenos ataques velocidad extrema hiperrayo me la acaba de aprender vale patada salto alta y me acuerdo no sé qué pasa en este bloque me acuerdo para todos me acuerdo doble rayo me acuerdo pinu también tenía me acuerdo sigo diciendo que los regalan y vamos así contra Misty que es el máximo que tiene es nivel 21 entonces vamos bien de nivel podría haber subido un poco más sí que hace falta no vale con este no puedo hacer nada vale eso para empezar podría poner a españita y así falla no lo malo con que le pego claro yo también soy aquí el culmen de la inteligencia ¿sabes? toma para ti sí que aguanta ¿no? bueno tampoco pega mucho este bicho igual no tendría que haber hecho el cambio porque no me ha salido tan bien como he esperado fanfi voy a poner a Karen no sé no creo que bueno pues puede que sí puede que no pues no bueno igualmente no iba a pegar esta de turnos ya ¿qué? curate ole no, buena que facilito es una pena que no le puedes poner más pokémons a los entrenadores bueno a los líderes sí, sí, sí a ver qué me ha dado de verdad esto está trucado no me he fijado que que MT me ha dado pero bueno yo creo que me ha dado o tenaza que supongo que sí porque lo otro me suena pero bueno tampoco tengo unas M3 aquí y digas wow te pasas del juego no no bueno algo que hay vamos a curar vamos a lo del Team Rocket bajamos y a ver hasta dónde llegamos hoy vamos no hace falta hablar con ellos pero bueno yo hablo no es muy inteligente quedarse fuera de donde has robado ¿no? digo yo creo que este me aguanta el golpe porque es bastante defensivo a ver Kofi no tanto como within pero si toma boludo encima que digo Pikachu creo que no he ido Pikachu pero bueno es lo mismo vale Pikachu toma Pikachu agárramelo ole creo que si vas otra vez dentro pero le hablas y dice que te la quedes ¿no? ah no o yo soy aquí un fumeta que puede ser ¿eh? bueno pues nueva ruta chicos ¿se puede capturar aquí? me gusta Dusclops creo que aquí no el problema es que no está la otra evolución ¿no? el Dusknoid creo que no y creo que no le voy a pegar mucho ah pues le ha pegado más de lo que pensaba no tendrás nada que me pegue aquí vale menos mal voy a cambiar de Pokémon e intento capturarlo a ver voy a poner la Karim menos mal bueno a ver no creo que a España le hubiese hecho mucho la verdad vale la Pokéball me gustan tus clubs pero me gusta más cuando le puedes poner en mineral evolutivo que buen a ver eh si soy super original chicos ole ya está chicos es que no hay más lo vamos a ver o o me espero y por aquí no se podía pasar eso no es de eso me acuerdo y aquí estaba esto tiene sus zapdos me acaba de pedir un zapdos pero señora de que vas aquí hay un huevo de objetos pero no me acuerdo a no no cuela ninguno vamos que en línea recta no nada vale vale que pongo este está dañado o sea que vamos a ponerlo un ratito un segundo vale pues puedo capturar aquí también toma quieres capturar capturarme esta sablegui ja toma vale pues me ha aguantado el sablegui a ver es que para un ataque especial que tengo no quiero gastarlo vale no quiero gastarlo lo fallo oye me ha pegado más de lo que pensaba si te pega un manemite esto no quiero ver si lo que te pega un legendario por cierto se me ha petado se me ha vuelto a desconectar el xbox player este no sé por qué me hace eso gran bull aquí es normal o sea que a ver yo veo el de esto petado vale pero como me ha pasado bastantes veces ya esto yo estoy suponiendo que graba ahora si no graba eso ya es un problema toma mira como baila tiene piel tusca pues menos mal que no me ha hecho nada aquí super tocho vale vale tampoco quiero subir mucho porque vamos a ver para capturar no quiero abusar mucho porque no voy a decir que luego en el un esfiro bueno ni bien ni mal joder lo mataré es que me veo que le pego crítico lo mató tiene impulso no lo mates eh vale tiene impulso tú pues igual ole si estaba pensando en el mote antes de darle al que sí pero le puedo poner a este joder me ha salido ha salido macho pero me da igual a mí vio en vez de anivia es que mi originalidad brilla por su ausencia vale ole no que bien me ha salido este episodio va a ser cortito porque tengo un poco de prisa lo pondré en el mismo día que el anterior vale porque así se os hace más ameno supongo no sé y no mira quien me ponía perfect vale hostia tú el farfetch loco vale si se va a chicar la defensa voy a poner alguien que defensa o sea por el especial tú no te tienes tanto deseo oculto mister ma es más vamos que play play lo mataré tú pues sí vale quien pongo alguien sigo con carisma lo tap pero mucho me mata joder con fallar tú por suerte no está teniendo nada que me haga mucha pupa hola cari skitty me voy a quedar en este dale dale facilito voy a mirar los pokémon ahí no se gano joder me equivoco de botón tú a ver bueno veis los voy al 18 y no aprendí nada sigue igual vale pues miramos los nuevos rara bueno creo que rara a ver neutral vale o sea ni bien ni mal rastro copia habilidad especial bueno pedrada gancho alto alivio y con medio veneno podría haber sido mejor y floja floja a ver floja tiene pinta de que sea velocidad y floja baja baja defensa especial y sube la defensa pues nada de velocidad impulso el impulso está muy bien excavar absorber un zapétalo y espora ojo espora para capturar nada vale pues igual lo subo lo digo como si aquí fuese difícil subir con los caramelos pues igual lo subo y para capturar no está mal vale pues episodio cortito lo voy a dejar por aquí chicos me sabe mal pero eso es lo que hay así que aguantale pues nada hasta el siguiente episodio adiós